¡Suscríbete al canal! Las 24 horas y pueda entonces estar ahí también conectado con toda la programación que tenemos a lo largo del día para todos ustedes. La reflexión. La reflexión del día. Y además que me gusta mucho porque tiene que ver con la espera. Dice así, afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar, Pedro Calderón de la Barca. Por eso le vamos a dar la bienvenida precisamente al líder de emprendimiento, Juan Carlos López, que nos está acompañando en esta mañana del día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo estás? Nayano, buenos días, muchas gracias. Son contentos de estar acá en su programa. Muchas gracias. Y hoy en el día tan especial que hoy estamos cumpliendo 60 años. ¿Cómo a través del SENA ha podido encontrar ese apoyo y ese respaldo para poder financiar y, por supuesto, potencializar sus ideas? Bueno, la unidad de emprendimiento de la regional de Isaralda o a nivel nacional, pues este año adaptó e implementó un modelo que llama el SBDC, que es para desarrollar las MIPES. El objetivo con este modelo es promover lo que es la competitividad, la innovación y la productividad de la empresa a través de una buena administración empresarial. Queremos darle la bienvenida a Adriana Marulanda. Ella hace parte de la Fundación ColSalud y se ha dedicado con cuerpo y alma también a trabajar por estos increíbles niños que además hacen unas actividades maravillosas. Y qué bueno compartir también todo ese trabajo con nuestros televidentes. Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Nosotros trabajamos con niños y jóvenes con discapacidad cognitiva y sensorial. Es, yo diría que ha sido, después de ser mamá, es una de las experiencias más hermosas que he tenido. Pero un día cualquiera, desde una terraza, el hijo de un rico a la calle arrojó Un juguete viejo que no le importaba y el niñito pobre tras de aquel corrió ¿En qué momento fue como este clic y dijiste, bueno, yo me quiero también como dedicar a imitarlo? Pues sí, mi historia empieza desde imitándolos al caballero gaucho, pues como les decía, ocho años y a mí me arrullaron con esa música. ¿Cómo se sentía esa emoción de estar en el concurso, de la gente? Porque igual, hay que decirlo, uno a veces se pone muy nervioso en esos momentos, pero lograste igual ocupar así el primer lugar. ¿Cómo fue todo ese proceso? No, pues lo importante fue que con el público conecté muy bien, me apoyaron, siempre estuvieron ahí los aplausos y pues el jurado lo cautivé mucho, que pues me dio la oportunidad de ser el primer lugar. Que estén ahí pendientes de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, que no se despeguen de toda la programación porque ya venimos con un espacio ideal y que por supuesto ustedes estén ahí conectados con nosotros durante todo el día en la programación del canal Telecafé, expresión de lunes. Así es, feliz resto de día, que tengan un excelente martes, una corta semana, pero espero que sea muy sustanciosa, que les saquen provecho todos los días y que disfruten como siempre. Besos, abrazos para todos y nos vemos mañana, la cita, 7 de la mañana, punto. Chao.